Bienvenidos a este tercer programa de De Gira con Rodri Hoy el invitado es el señor Franco Pocho Trollansky Adelante Pocho, pasá Pasá, pasá, sentate Bueno ¿Qué hace Pocho? ¿Todo bien? Bueno, bien, este se llama las 50 preguntas Es muy sencillo, vos elegís un número del 1 al 50 Y depende del número que me digas es una pregunta Bueno, así que arranquemos con la que quiera Vale, el 22 vamos a elegir El 22, claramente Te doy un pasaje, ¿a dónde te vas y por qué? Me voy a España, Madrid ¿Ya ahora? Sí ¿Por qué? Porque tengo a mi hermano allá y bueno, siempre lo veo una vez al año Así que lo voy a visitar Otro numerito La 9 La 9 Un sticker que use el señor Pocho Trollansky Ahí Por WhatsApp, ahí Una joyita ¿Otro? 15 15 ¿Quién es Franco Trollansky? Un pibe humilde de pueblo Con mucha esperanza y ganas de llegar lo más lejos posible Bien Pocho Me gusta, me gusta esa humildad ¿Otro numerito? El 10 El 10 Contacto más importante en tu celular Mi viejo ¿Tu viejo? ¿Tu viejo sentís que es el más importante? Sí, mi viejo Acá le hicimos una nota a Corcho Corcho Rodríguez, el jugador de Banfield Y dice que su contacto más importante es el de su vieja Pero que no se sabe el número No ¿Vos te sabés el de tu viejo? No lo sé ¿Hay una emergencia? ¿Te roban el celulo? Sí, no lo sé ¿Sabés el número de tu viejo? El único número comercial Bien, bien, bien Eso es importante El tuyo también, me imagino El mío también Bien Y vamos con una más Con la última Otro numerito Bueno, 45 45 45, bien ¿Qué harías si fueses invisible? Uh, qué pregunta ¿Qué pregunta? Se pueden hacer tantas cosas Miraría Yo me haría todo ¿A dónde te irías ahora si fueses invisible? Ah, estaría en todos lados Me metería en todos Una cosa es teletransportarte Que bueno, decime Voy a España a ver a tu hermano Y una invisible Capaz que no sé No, pero sí Me metería, no sé Una buena reunión Una buena reunión A mí me gustaría ver Qué hablan los gobernadores Claro Los presidentes Bueno, eso haría Te irías a ver Una reunión secreta Sí, estaría copado Bueno, eso fueron las 5 de las 50 preguntas Viene esta sección Que es lo que me pregunta La gente por Instagram Sí Mi Instagram Rodrion bajo Vega Listo El mío Pocho otro yankee Pocho otro yankee Para que lo sigan Y acá me preguntan ¿Por qué te dicen Pocho? Porque bueno Ya viene de herencia Primero le decían a mi viejo Después a mi hermano Que también jugó al fútbol Bueno, empezaron diciendo Pochito, Pochito Pocho creo Y después yo También empezaron Pochito, Pocho ¿Toda la familia Pocho? Sí Los tres ¿Crees que a tu hijo Le van a decir Pocho también? Sí, capaz Le van a decir Pochito Y después Pocho Es probable Vamos con otra ¿Club en el que te gustaría jugar? Club en el que te gustaría jugar? En Europa me gustaría jugar ¿En Europa te gustaría jugar? Sí ¿En qué club? ¿Alguno en especial? No, no tengo uno en especial Me gustaría jugar ¿Te gustaría algún? Sí, en España En España En España Me gusta mucho ¿Algún equipo de Italia o de España? De España Y los grandes obviamente Después me gusta el Valencia También me gusta Hay varios equipos buenos Que me gustaría jugar Y la última ¿Dónde te querés retirar? Retirar en Olimpo ¿En Olimpo? Sí Sé que saliste de Olimpo Te gustaría retirarte en Olimpo Sí, salí de Olimpo Prefiero perder la final Preferís perder la final Sí Sentís que descender es No, no Descender no Mucho más complicado Sí ¿Estadio con tu nombre O estatua honorífica? Estadio ¿Estadio? Sí ¿Estadio con tu nombre? Sí, estadio ¿Qué estadio te gustaría que lleve tu nombre? Sí, el estadio De Olimpo Si no, el estadio Del club allá del pueblo Que se llama Club Juventud Unida Donde me crié Donde nací Bueno, en una de esas En un futuro Puede ser que Que se haga realidad Y vamos con una más ¿Ser suplente de un gran equipo Y ganar títulos O ser titular de un equipo de media tabla? Ser titular ¿Ser titular de un equipo de media tabla? Sí ¿Toda tu vida? ¿O de grande capaz que preferís? No sé No jugar tanto Pero ganar títulos Cuando ya uno está más relajado No, de grande sí Obviamente Depende siempre de la edad Pero bueno A esta edad Que uno quiere Lo que quiere mostrarse Es jugar Vamos con la última Bueno, este programa se llama De gira con Rodri Estamos en el centro del auto Nos vamos de gira Después de acá Después del entrenamiento Nos vamos de gira ¿Qué bolichitos recomendás acá de Santa Fe? De Santa Fe vos sabés que no he salido ¿No saliste por Santa Fe? Sí, pero Fuimos una vez Cuando clasificamos la Copa Fuimos todos juntos ahí A Alta Vista Y muy bueno ¿Muy bueno? Sí, muy bueno Así que te recomiendo decirlo Lo voy a tener en cuenta Creo que me voy en estos días Pero para la próxima Yo ahora te pido que me pongas un tema Acá se arranca la previa Nos vamos ¿Qué tema me pondrías? Si estamos en una previa Si estamos tranqui Si estás tranqui Estarlando acá Es otra cosa A ver Si estás en una previa Vamos a hacer El tema tranqui de acá Y después ponemos uno Picante para la previa Este es Tranqui Tomando unos mates Charlando Contralo Contralo cámara ¿Verdad? ¿Verdad? Ese con unos matecitos Este es tranqui Este es para arrancar el asado Con unos mates Después la previa ¿Una bebida que le gusta el pocho? Una bebida Fernet ¿Fernet? ¿Soy tomar Fernet? Si No soy de tomar durante el año Tomo las vacaciones Pero me gusta Fernet Te cuidas en el año Si Y ahora Una bien arriba No sé La que quieras La que vos digas Nos vamos De joda Ahora si Ya comimos el asado A ver A ver A ver A ver Esta va Esta va Esta va Esta va Esta va La baby sabe como tiene que despertarme No lo piense No lo piense No lo piense Para trepar de encima de mi Ahora si Con la última nos vamos La mejor gira Del pocho trojanski Si En Bahía En Bahía En Bahía Blanca Si Contala Contala ahí para todos ¿Cómo fue? Y le hemos metido ahí Con unos amigos De lunes a A sábado en la noche Furioso Domingo de madrugada ¿A dónde fue la salida? Yo no conozco Voy a Blanca Que boliche ¿Cómo fue? No, no O fue una juntadita No, no Noche Bueno, si no Noche de club universitario Se pone mucho Los viernes allá Y bueno Le hemos metido ahí Mucho ¿Cómo terminó la noche? Si se puede contar A ver ¿Cómo arrancó? ¿Cómo terminó? No, no Arrancó muy bien Una previa En la casa de un amigo Con todo Bueno Mucho alcohol Todo Y bueno Y terminó Tipo Siete y media De la mañana ¿Siete y media De la mañana? Ah ¿Cómo se debe? Salido de boliche Obvio Carrito ¿Qué es Carrito? Una bondiolita Ah Carrito El bajón Si Ok, ok Una bondiolita ahí Tranquilo Fuimos solos Nada Nada Solo Nada acompañado Nada acompañado ¿El Pocho está De novio? Si, de novio Está de novio Así que para las chicas Que preguntaban Para la próxima La próxima Será buena otra vida Nada, otra vida Bueno, Pocho ¿Te gustó? ¿Cómo lo pasaste? Sí, muy bien ¿Bien? ¿Cómo? Muy bien Tranquilo Como Gracias Gracias por venir Bueno, si les gustó el video Suscríbanse Ponganle me gusta Y nos vemos la próxima Nos vemos Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!